Bueno, pues nada, dispuestos a estudiar Solfeo, ya sabéis, yo voy estudiando, tenéis permiso para interrumpir mi estudio en cualquier momento, por muy concentrado que me veáis ahí. Uy, mejor no le interrumpo, no, no, no hay ningún problema. Cogéis el chat y preguntáis. ¡Jordi! Tengo esta duda, ¿de acuerdo? Preguntas sobre música, por supuesto, si me preguntáis sobre física cuántica, poco podré deciros. Nada, vamos al aula de trabajo, vamos para allá. Y vamos a empezar con la 97, otra vez, que es la última que estuvimos trabajando. Vamos a poner el mouse en condiciones, ahí, que me dejo el mouse siempre. Venga, vamos allá. Y nada, do, tenemos aquí el do, vamos a trabajar la 97. Do, mi, metrónomo en marcha, ay, como cuesta arrancar, ¿eh? Vamos allá. Mi, re, fa, la, sol. Mi, sol, do, re, mi, si, re, re, do, la, fa, re, sol. Sol, do, fa, mi, sol, do, sol, 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 do, fa, mi, re. Do, mi, do, la, re, mi, do, la, re, mi, re, sol, sol, la, la, sol, re, si, la, sol, mi, do, la, sol, si, re, fa, fa, mi. Mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, la, mi, re, si, re, do, mi, si, la, fa, sol, mi, re, do. ¡Ay, que llegó sin aire! Llegó sin aire. Bueno, a ver un momento, este pasaje de aquí, esta parte de aquí, vamos a mirarla un momento. A ver, do, re, 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 mi, fa, la, mi, re, si, re, do, mi, si, la, fa, sol, mi, re, do. Creo que lo estoy ejecutando bien. Pues venga, vamos a ello otra vez. Metrónomo en marcha. Mi, re, fa, la, sol, mi, sol, do, re, mi, si, re, re, do, la, fa, re, sol, sol, do, sol, do. ¡Ah! Canto un si en lugar del do. Mira que lo tengo marcado. Sol, do, sol, do, fa, mi, re, do, mi, do, la, re, re, mi, do, la, re, la, re, la, re, la, re. Quinta justa descendente. La, re, la, re, la, re. ¡Ay, ay, ay! A ver si me quedo con este intervalo, ¿eh? La, re, la, la, re, la, re, la, re, la, re, la, re, la, re. Voy a repetirlo unas cuantas veces a ver si con esto genero el automatismo. La, re, la, la, re, la, re, la, re, la, si, do, la, si, do, si, la, re, la, si, la, re, la, si, la, re, la, sol, la, re, la, sol, la, re, la, sol, la, re. O sea, lo que voy a hacer es repito, repito unas cuantas veces este intervalo viendo este salto del la, de este la al re. Este salto de quinta justa descendente. Entonces voy a intentar hacer dibujos sobre el la para saltar del la al re. La, la, si, la, re, la, sol, la, la, sol, la, re, la, sol, la, re, la, sol, fa, sol, la, re, la, sol, fa, la, re, la, sol, fa, la, re. Voy a intentar hacer distintos dibujos. Bueno, estoy un rato haciendo distintos dibujos alrededor del la para provocar el salto del la al re, ¿no? Desde distintas posiciones, ¿no? La, si, do, la, re, la, re, la, re, la, re, la, re, la, re. No, incluso la, re, la, re, la, re, la, re, la, re, la, la, re. A ver si ahora cuando vuelvo a caer en este la de aquí y tengo que dibujar que entonar este intervalo del la, de este intervalo de quinta justa del la al re descendiente. Pues a ver si ahora lo ejecuto, llego con más de esto, ¿no? La, re, la, re, la, sol, la, re, la, sol, la, re, la, si, 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 la, re, la, mi, la, re, la, mi, la, re. La, mi, la, re, la, mi, la, re La, si, do, la, re La, si, do, si, la, re La, sol, fa, sol, la, re, la, re, la, re Vale, lo hemos repetido varias veces Ahora vamos a ver qué pasa cuando llegue a este la Vamos a prueba Y luego, si podría repetirlo Con este intervalo de aquí, del sol al do Que también me está... Me voy hacia el si, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa Do, venga, metrónomo Mi, re, fa, la, sol Mi, sol, do, re, mi, si, re Re, do, la, fa, re, sol Sol, do, fa, mi, re Do, mi, do, la, re Mi, re, re, sol, sol, la, la La, sol Sol, re, si, la, sol Mi, do, la, sol Si, re, fa, fa, mi Re, mi, fa, la, mi, re Si, re, do, mi Si, la, fa, sol, mi Mi, re, do Guau, cómo me despistan Cómo me despistan estas negras con punto, ¿eh? Cómo me están despistando Venga, va Una vez más, una vez más Venga Ah, por cierto, bien ahora, ¿eh? Bien ahora, el salto este de aquí, del la al re Ahora bien, lo he visto claro, ¿eh? Venga, otra vez Mi, re, fa, la, sol Mi, sol, do, re, mi, si, re Re, don, la, re, don, la, fa Re, don, la, fa, re Sí, sí, ¿eh? Re, don, la, re, don, la, fa, re, sol Sol, do, fa, mi, re Sol, do, fa, mi, re Sol, re, si, la, sol, mi, do, la, sol, mi Don, la, sol, si, re, fa, fa, mi Re, mi, fa, la, mi, re, si, re, do, mi, si, la, fa, sol, mi Re, 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 do Bien, vale Bueno Vale, vamos a ir Vamos a ir hasta la noventa Vamos a ir hasta la noventa ¿Vale? Venga La noventa y seis Vamos allá 1, 2, 2, si, la, si, sol, la, sol No, he hecho una blanca con punto aquí, lo voy a hacer otra vez 1, 2, 2, si, la, si, sol, la, sol Fa, mi, re, mi, do, re, do Mi, re, do, re, sol 2, si, la, si, mi, la, sol, fa, mi, do, re, do, si, do Bueno, no ha estado mal 95, a piñón, está a piñón Do, sol, mi, do, si, la, la, fa, re, do Si, esta no tiene más la cuestión rítmica, ¿no? De la ligadura y todo esto Vale, 94 Volvemos a bajar metrónomo Vamos a dejarlo en 120 A ver qué pasa Do Do, mi, sol, la, la, mi Sol, do, mi, mi, do Sol, la, si, do, re, mi, re La, si, re, do, si, mi, la, sol Re, mi, fa, sol, la, mi, sol, fa La, re, mi, re, sol, la, do, re, la No, sol, la, do, re, la Do, re, mi, fa, la, si, do, re, fa, sol, la, do, si Mi, re, re, do, la, fa, re, mi, do Do, mi, do, mi, sol Ay, vamos a acercar esto ¡Ay, vamos a acercar esto! Vamos a ir a la 93 de momento Venga, va Me he quedado súper grave En fin, un semitono me he bajado Venga, do Sol Sol, la, do Mi, si, la, sol, fa Mi, sol, sol, si, mi Sol, si, mi, la, sol Sol, si, re, do Sol, fa, fa, mi Mi, si, si, mi, do La, sol, si, sol, mi Sol, la, do, mi Si, la, sol Fa, mi, sol, do, mi La, mi, do, re, do Bien, 92 Mi, la, sol, fa Sol, si, sol Mi, si, re, do Mi, re No Mi, sí, sí, va bien Mi, re, do, la, re Mi, sol, si, la, sol Mi, mi, si Si, si, re, do, mi, do Si, mi, mi, la La, re, do, la Do, re, fa, si, la, sol, si Mi, re, do, do Bueno, bien, vamos a mirar la 91 Y vamos a meternos un poco más de caña Vamos a intentar hacerlo a 140 de metrónomo 140 ppm Sol, la, la, sol, do, mi, sol, fa Mi, sol, sol, la, mi, mi, sol, la, do, re, si, sol, do Sol, do, mi, sol, mi, 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 re Si, fa, mi, si, si, do, re, do, la, fa, re, fa, si, la, mi, re, do Vale, vamos a mirar la 90 Venga Ni, mi, sol, do, do, si, la, si, re, si, la, sol, do Si, do, mi, re, do, re, la, si, do, re, do, sol, si, la, re, sol Do, mi, la, sol, fa, sol, la, mi, mi, do, la, mi, si, la Mi, sol, do, sol, la, do, mi, mi, do, re, do Vale, yo lo veo bastante bien Hemos hecho de la 97 a la 90 Vamos a ir ahora de la 90 a la 97 Incluso vamos a dejar el metrónomo Bueno, vamos a subirlo a 150 Un poquito más Venga, va 90 Mi, sol, do, do, si, la, si, re, si, la, sol, do Si, do, mi, re, do, re, la, si, do, re, do, sol Si, la, re, sol, do, mi, la, sol, fa Sol, la, mi, mi, do, la, mi, si, la Mi, sol, do, sol, la, do, mi, do, re, do Vale, 91 Sol, la, la, sol, do, mi, sol, fa Mi, sol, la, do, re, mi, sol, la, do, re, si, sol, do, mi, sol Mi, 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 re, mi Si, fa, mi, si, si, do, re, do, la, fa, re, fa, si, la, mi, re, do Bueno, bien, bien Vamos a bajar a 130 Venga, 92 Do, mi, mi, la, sol, fa, sol, si, sol, mi, si, re, do Mi, re No, se os tengo un despista esto de aquí, eh Cuidado con esto Mi, re, do, la, re, mi, sol, si, la, sol Mi, mi, si, re, do, mi, do No Re, do, mi, do, si, mi, mi, la La, re, do, la, do, re, fa, si, la, sol, si Mi, re, do, do Digo esto que hago hasta la 90 Porque de la 87 a la 89 ya las vi en su momento Las he dado como superadas, digamos Y esas que ya, bueno Están bastante, ya es que las estoy ejecutando desde el play absolutamente Entonces ya es como Ni mirarlas ya, de momento A no ser que sea para un repaso de las superadas, ¿no? Que de vez en cuando, ya sabéis Como estrategia, pues también va bien Revisitar lecciones que están superadas ¿Sí? Porque a veces, ja, ja, ja Nos deparan trampas Y a veces caemos en trampas todavía de esas piezas Venga 130 Sol Sol, la, do Mi, si, la, sol, fa Mi, sol, sol, si, mi Sol, si, mi, la, sol Sol, si, re, do Sol, fa, fa, mi Mi, si, si, mi, do La, sol, si, sol, mi Sol, la, do, mi Si, la, sol Fa, mi, sol Do, mi La, mi, do, re, do Bien, 93 está bastante clara también 94 Seguimos con un tempo alegre, ¿eh? 130, ¿no? Un alegro Un alegro Venga Do, mi, sol, la, la, mi Sol, do, mi, mi, do Sol, la, si, do Re, mi, re La, si, re Do, si, mi, la, sol Re, mi, mi, fa Sol, la, mi, sol, fa La, re, mi, re La, re, mi, re Sol, la, do, re La, do, re, mi, fa La, si, do, re, fa Sol, la, do, si Mi, re Re, do, la, fa Re, mi, do Do, mi, sol Sol, la, la, mi Sol, la, mi, sol Ah, no Mi, sol, la, mi, sol Do, mi, mi Do, fa, mi, re La, fa, re, mi Si, eh Bah Do, fa, mi, re La, fa, re, mi Si, re, do La, fa, do Mi, re, do Buah Vale Seguimos Voy a volver a hacerla esta, eh Voy a volver a hacerla Y... Si Vete todos a ver cuántas veces he ejecutado esto Mal Porque es que me doy cuenta, eh De que Probablemente más de una vez he pasado por aquí Diciendo, bien, bien, bien Pero había hecho esta como si fuera una negra Esta corchea Seguro que me ha pasado Muchas veces Así que Cuidadín con eso Cuidadín con eso Y voy a hacer aún un poco más grande el mouse Porque estoy pensando Que prefiero que esto vaya así Que sea más grande Incluso igual lo que habrá haciendo más grande Bueno Otra vez la 94 Do, mi, sol La, la, mi Sol, do, mi, mi, do Sol, la, si, do, re, mi, re La, si, re, do, si, mi, la, sol Re, mi, fa, sol, la, mi, sol, fa La, re, mi, re, sol, la, do, re La, sol, la, do, re, la Do, re, mi, fa, la, si, do, re, fa Sol, la, do, si, mi, re Re, do, la, fa, re, mi, do Do, mi, fa, mi, re, la, fa, re, mi, si, re, do La, fa, do, mi, re, do Va, iba a comentar algo de aquí Ya no me acuerdo que era Bueno, da igual Vale, bien Vamos a la 95 Venga, bueno Esta Yo creo que la 95 La voy a dar por superada directamente Porque es que es Venga, va Do, sol, mi, do, si, la La, fa, re, do Bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bonita Está ahí en medio Y hay que poner Bueno, pues mira Nos ayuda Nos ayuda un poco a Vamos a ver si la 96 Y la 97 Somos capazos de hacer Capaces Capazos de hacerles Capaces de hacerlos De hacerlas De aquí Capaces de hacerlas De ejecutarlas En A 125 Venga, vamos allá 1, 2 2, si, la, si, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, do, re, do, di, ahí Mi, re, do, re, sol, do, si, la, si, mi, la, sol, fa, mi, do, re, do, si, do Vale Bueno 97 Un momento Cogemos aire A por ella Un poco más de agua Venga, va A ver si hay A ver si sale A ver si sale Concentrado, eh Mi, re, fa, la, sol Mi, sol, do, re, mi Si, re, re, do La, fa, re, sol Echeo este re como este do Como un do La, fa, re, sol Claro La, fa, re, sol Sol, do, fa, mi, re Do, mi, do, la, re, mi Re, re, sol, sol, la, la Sol, re, si, la, sol Mi, do, la, sol Si, re, fa, fa Mi, re, mi, fa, la No La, mi, re, mi, fa Re, no Mi Claro, estoy cantando este re como un do ¡Ah! Bueno Pa, mi, re, no Pa, mi, re Pa, mi, re, mi, fa, la, mi Vale, a ver, un momento Centrémonos Centrémonos Buah, hoy tengo la voz Se nota, eh A ver, hasta donde llego Si, igual si bemol Puedo incluso llegar a hacer el A Aquí hay cosillas, eh Yo normalmente El si bemol ya me cuesta mucho Si el si bemol lo estoy haciendo Bastante, bastante cómodamente Y puedo incluso entonar el A No, es el uso de las falsas cuerdas vocales, ¿no? Tengo entendido que es eso Cuando haces así No me sale Bueno, en fin La técnica existe Donde haces vibrar las falsas cuerdas vocales Y cuando estás así un poco jodidillo es más fácil Esa zona de ahí Parece muy bestia Pero en realidad es súper relajante De hecho va muy bien para calentar el aparato vocal Y practicar con los armónicos de la voz En fin, va Vamos a estudiar, yo lo digo Bien, luego me pongo Me pondré un rato yo a mi bola Bueno, 97 Vamos a ver si ahora somos capaces de hacerla bien Aquí yo con mis cosillas Vamos allá Vamos allá, venga Do, mi A, mi Mi Re Fa Sol Mi Sol Do, re Mi Si Re Re Do La Fa Re Sol 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 Do, fa Mi Do Mi Do Mi La Re Re, re, sol Re, sol, sol Bueno, es que estaba aquí Vamos a parar un momento, sí Estaba aquí, que antes, cuando lo he ejecutado Justo la vez antes, la vez anterior Ya he visto que este la re lo he ejecutado bastante cómodamente Igual ese ejercicio que he estado haciendo antes Me ha servido ya para eso Para apuntar este intervalo De quinta descendente del la al re O igual ha sido que ya me lo estoy aprendiendo de memoria No lo sé, pero el caso es que he estado ahí un rato Jugando con el No La, re, la, re No, aquel la, si, do, re La, sol, la, re Fa, sol, la, re La, do, mi, la, re No Hay que dibujar cosas alrededor de ese la Para bajar al re Parece que ahora, cuando llego a este la re Llego bastante más Apuntando mucho mejor, ¿no? Y como he notado ahora Y ahora me ha pasado lo mismo y lo estaba pensando Y por eso me he equivocado al seguir ejecutando también Me he despistado, ¿no? Y luego eso, que interesante Como ahora, después de haber estado un poco Aquí activando Las cuerdas Las falsas Cuerdas vocales, ¿no? Esa cosa que encima De las cuerdas vocales Una parte Que también podemos hacer Vibrar mientras hablamos Es esto que estoy hablando ahora Así que parece un robot ¿No? Eso son Eso Las Las cuerdas vocales falsas Creo que se les llama Bueno Yo le llamo así Es que en realidad Las clases yo las hacía en catalán Las clases de voz Y no sé Le llamamos Plex falsos A los plex falsos A esto que tenemos encima de las cuerdas vocales No sé Nunca me he parado a preguntarme Cómo se dice en castellano Oye Ya lo buscaré Ya lo buscaré Bueno, el caso es que A los plex falsos estos Los activas Bueno, el caso es que lo he activado un rato Y un poquito que lo he hecho Y me ha refrescado un poco la voz ¿No? Mueves Hay cosas que Que luego hacen que la voz Trabaje mejor Fíjate que es un problema como de Algo de mucosidades ahí alteradas Un poco más de mucosidad De la que debería haber Por ahí por la zona De las cuerdas vocales Y todo eso Y eso genera que la voz Pues salga un poco más grave ¿No? Incluso igual las cuerdas Inflaman un poquito Están un poquito más gruesas De lo que deberían De lo que están En momentos normales Y todo eso genera que la voz Pues Primero se cansa más Se fatiga más El músculo Y luego Por otra parte Pues también Hace que la voz Pues eso Se escapen gallos ¿No? En fin Cosas sobre la voz Venga Vamos a seguir Vamos a hacer ahora sí La 97 Bien, concentrados Tiene que salir, ¿eh? Vamos a ello Va, va, va Ahí Mi Mi Re, fa, la, sol Mi, sol, do, re, mi Si, re, re, do, la, fa, re, sol Sol, do, fa, mi, re Do, mi, do, la, re, mi, re, re, sol Sol, la, la, sol, la, sol, re, si, la, sol Mi, do, do, la, sol Si, re, fa, fa, mi Re, mi, fa, la, mi, re, si, re, do, mi, si, la, fa, sol, mi, re, do Claro, eh, da Ahora estaba ejecutando esto y estaba pensando No sé hasta qué punto Claro, yo me pongo aquí a hacer solfeo Y con la, con la voz de Gazaya, ¿sabes? La que yo sin calentar ni nada Igual sería interesante Hacer algunos ejercicios de calentamiento de voz Antes de poner Igual sería, no Seguro que sería interesante, ¿no? Pero es aquello Uno tiene tan Tiene el tiempo tan contado y tal Que es, venga Me pongo a estudiar y Y ya Bastante divago cuando me pongo a comentar cosas Y Y eso me resta tiempo de mi hora sagrada de solfeo Pero igual sí sería interesante Porque es que realmente ahora lo noto, ¿no? Y ahora estaba haciendo esto Y la voz estaba más clara Y, hostia Todo estaba, ¿no? Estaba todo más engrasaico, ¿no? Por aquí En fin Bien, 97, bien Hemos llegado a la media hora Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer lecciones bailongas, ¿vale? Así rápidamente Vamos a jugar con los intervalos Y luego volveremos a la 97 Y Y luego volveremos a la 97 Iremos de la 97 a la 90 De la 90 a la 97 Y si nos queda tiempo Miramos la 98 ya, ¿eh? Venga, vamos a hacer No, sin metrónomo, ¿qué hago? Directamente los intervalos, ¿no? Do Do, mi, fa, re, mi, sol, la, fa Sol, si, do, la, si, re, mi, do, si, re, do, la Sol, si, la, fa, mi, sol, fa, re, do, mi, re, si, do Vale, vamos a hacer directamente La, fa, la Fa, la, fa Vale, venga La, fa, vale Si, re, si, re, si, re, re, fa, re, fa, re, fa, fa La, fa, la, fa, la, la, do, la, do, la, do, la, do, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, do, la, do, la, do, la, fa La, fa, la, fa, fa, re, fa, re, fa, re, re, si, re, si, re, si, re, si, do Si es que está clarísimo, ¿no? Pero ya digo, por ejemplo, este, ra Re, fa, este de aquí Vale, este de aquí La, fa Este, no, este Mi, do Vale, ahora este de aquí La, do Y ahora este de aquí Si, re Si, re Bueno, esto es aquí Si, re Y ahora yo qué sé Este Do, mi Vale, y ahora este la, fa La, fa La, fa He hecho do, la, eh La, fa Mi, do Mi, do Vale, y ahora re, si Re, si Y ahora, yo qué sé Fa, la Fa, la Bien, y ahora Si, re Si, 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 re Bien, y ahora Re, fa No, fa, la Fa, la Bien, y ahora Do, mi Do, mi Y ahora La, fa La, fa Es curioso como Hay algunos intervalos que los digo Y ya, ya en mi cabeza ya Aparece Aparece la idea de ese intervalo La entonación La tengo clara O sea Casi como lo oigo por dentro Ese intervalo El do, mi, ¿no? Do, mi, do, mi Antes de entonarlo Lo estoy entonando por dentro Lo escucho aquí dentro Curioso Y hay otros que no Este, el re, si El re, si Este no No Re, si Tengo que No me sale espontáneamente No lo oigo espontáneamente Es curioso Está pasando estas cosas, ¿no? Intervalos que ya Los reconoces como tales Y hay otros intervalos Que todavía no Esos automatismos Que se están generando Qué bonito Qué bonito Qué bonito Venga, intervalos de cuarta Do, fa, mi, la La, sol, do, si, mi, re, la Si, fa, sol, re, mi, si, do Otra vez Do, fa, mi, la, sol, do, si, mi, re, la Si, fa, sol, re, mi, si, do Fa, sol Si No Re Claro Si, fa, si, fa, sol Si, fa, sol, re, mi, si, do Vale Voy a intentar Tengo que cantar esto muy rápido Do, fa, mi, la, sol, do, si, mi, re, la Si, fa, sol, re, mi, si, do Vale, bien, bien No está mal La 29 Do, fa, sol, re, mi, la, si, fa, sol, do, re La, si, mi, re, la, sol, do, si, fa, mi, la, sol, re Sol, re, sol, re, sol, re, sol, re Do, fa, mi, si, do Los intervalos de terceras Hay muchos que se me dibujan ya Espontáneamente Ya los estoy escuchando por dentro Por decirlo de alguna manera Es como que Ya, sabes cómo son Esto es así Algunos Hay otros que no Y los de cuarta ya no tanto Bueno, entiendo que es eso Que estos intervalos hay que Ejecutarlos un montón de veces Hasta que al final Do, mi, do, mi, do, mi Do, mi, do, mi Ya lo ves Ya lo ves Incluso Igual Con rasgos de oído absoluto Incluso, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, venga, venga Vamos a hacerlo otra vez la 29 Do, fa, sol, re, mi, la, si, fa, sol, do, re, la, si, mi, re, la, sol, do, si, fa, mi, la, sol, re, do, fa, mi, si, do Vale, de este es Si, fa, do, no, no, no Mi, mi, la Mi, la No, mi, la He hecho sol, do Mi, la, vale Mi, la, do, sol El do, sol, por ejemplo, es bastante, sí Mi, si Bien, mi, si Sol, re Sol, re Sol, re, sol, re, sol, re He hecho una tercera He hecho sol, mi Sol, re Sol, re Fa Fa, do, fa, do Fa, do Sol, re A ver, mi, la Mi, la Vale Si, mi No, mi, si ¿Hay algún, mi, si? ¿Hay algún, mi, si? Aquí Mi, si Vale Y un Sol, re Sol, re Bien Y ahora un Do, fa Do, fa Do, fa Y ahora un Mi, la Mi, la Y ahora un Re, la Re, la Re, la Re, la Y ahora otro re De re a sol Re Sol No, de re a sol Sería No sé si alguno Pero bueno ¿No hay ningún re sol? Puede ser Re No, no hay ningún re sol Bueno Vale Ya hemos hecho cuartas Bueno Vamos a hacer una última vez Las dos lecciones Do, fa Mi, la Sol Do Si Mi, re La Si Fa Sol Re Mi Si Do Vale La otra Do, fa Sol Re Mi La Si Fa Sol Do Re La Si Mi Re La Sol Do Si Fa Mi La Sol Re Do Fa Mi Si Do Bueno Vamos a hacer quintas Vamos a hacer quintas Venga Do, sol, la, re, mi, si, do Do, sol, la, re, mi, si, do Fa, sol, re, mi La, sol, re La, sol, re, do Fa, mi, si, la, re, do Re, do, sol, fa, si, do Súper rápido Hay que ir rápido Do, sol Do, sol Do, sol Do, sol, la, re, mi, si, do Fa, sol, re Sol, re, re Sol Sol A ver, a ver Este intervalo Sol Re Re Sol Re Me ha costado Do, sol, la Fíjate Si lo hago muy rápido No doy tiempo Incluso me avanzo A la entonación automática De la melodía Que ya conozca Es como Espera Es que ni el play Funciona aquí Si voy tan rápido Do, sol, la, re, mi Lo cual Da que pensar Respecto a esto De la De la ejecución Desde el play ¿No? Igual Claro Me cuesta Esta pieza Me cuesta Cuando hay tantísimos Intervalos tan seguidos Tan grandes Intervalos tan Tan altos De quinta Tan seguidos Me cuesta Entonarlos ¿No? Y además Es una pieza Que melódicamente Pues no es muy melódica Que digamos Por lo tanto Claro No es tan fácil Grabarla Y darle un sentido Encontrarle algún sentido Algún sentido Discursivo ¿No? Que te esté contando algo Esta Esta melodía Que genera La lección 36 ¿No? De manera que No es tan fácil Almacenarla Igual No sé Hay que pensar Incluso Respecto a ese Elemento discursivo De la melodía ¿No? Y de Bueno También la armonía Puede tener un elemento Discursivo Incluso el ritmo ¿Eh? O sea Donde hay Algo tiene significado ¿No? Y tiene significado Y se articula Un discurso Te está contando algo ¿No? Todo lo que tiene ritmo Tiene eso Todo lo que genera Un patrón Tiene eso Porque al final Un patrón Es algo Que tiene significado Y que se repite ¿No? O sea Y que se puede ir repitiendo ¿No? O no Bueno Sí Claro Un patrón Es algo Que se repite Divagando Aquí Divagando Entonces Lo que vengo a decir Es que Igual Esto demuestra Que cuando ejecuto Desde el play Aún así Sí que existe La parte Que ejecuta Una melodía Que ya conoces Pero aún así Si no deja de haber Algo De 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 procesamiento De la De la De los De los Distintos intervalos Que intervienen ¿No? En la melodía Bueno Reflexiones Sobre el proceso De aprendizaje ¿No? En este caso De la música Vamos a hacer otra vez Esto Venga Do sol Do sol Do sol Do sol La Re Fa Do sol La Claro Do sol Do Estaba haciendo Do sol Do 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 Venga Do Sol La Re Mi Si O igual es que esta lección No me la sé de memoria Si la hago lento Do Sol La Re Mi Si Do Fa Sol Re Mi La Sol Re Do Fa Mi Si La Re Do Sol Fa Si Do Más o menos a esta velocidad Bien Pero una silla Debo decir que Me parece que ha sido entre el Mi y La Este Que además lo tengo marcado en amarillo O sea que no es Es que no me la sé todavía esta Por lo tanto De lo que se trata es de Ejecutarla Rápido Para Que el yo número uno Para que el yo número uno Vaya ¿No? Y ala Y se vaya haciendo la idea Venga Venga Que guapo Venga Do sol La Do sol Do sol La Re Mi Si Don Fa Sol Re Para generar que no haya O sea Que la mente Digamos Lograr que la mente Genere un Un bypass ¿No? Pase de largo del raciocinio Del procesamiento No tío Do sol Pues Ni lo pienses Do sol Do sol Do sol Y ya está ¿No? Do sol Do sol No tienes ni que pensarlo Pasas directamente ¿No? Tienes un salvoconducto Que no hace falta que pase por la razón ¿No? Generar ese automatismo Do sol Si, si, si Se trata de eso Y además la sensación está Que ya Es como Do sol Do sol En algunos intervalos Ya es automático Es lo que os digo Veo do sol Y ya lo estoy escuchando Sin tener Ni lo pienso ¿No? Y es como si eso No pasa Por el procesamiento ¿No? Do sol A ver un momento Esto es No, no, no Do sol Ya Pam Se activan cosas distintas aquí Cuando tienes que procesar El intervalo Y cuando Sencillamente Espontáneamente Te aparece ¿No? Porque Lo tienes en algún sitio Ya súper Súper grabado a fuego Venga va Do sol La re mi si Do fa sol Re mi la sol Re do fa mi si La re do sol Fa si do Bueno no ha estado mal Ahora Do sol fa mi si La sol No Do sol fa mi si La sol Aquí siempre estamos igual Do sol fa mi Me voy aquí Siempre me voy al re A entonar un re Digo si Pero entona un re ¿No? Bueno va Do sol fa mi si La sol Re do si Fa mi re Sol la si Mi fa sol Do si do Esto es más melódico Entonces este Fíjate como lo puedo ejecutar Mucho más rápido En cambio aquí no Lo que decía antes Del discurso de la melodía De que tenga algún significado Que haya algún elemento discursivo Que me cuenta algo Do sol fa mi si La sol Re do si Fa mi re Sol la si Mi fa sol Do si do Esto tiene algo de sentido Melódico Hay un discurso Aquí por ejemplo En cambio Do sol Do sol la re Mi si do Fa sol Re mi la sol Re do fa mi si La re do Sol fa si do También lo hay También lo hay Fíjate que me cuesta más Tengo que No aquí Mi 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 Si la Mi si la Red do Sol fa Si do Tengo que Llego ahí ¿No? En cambio aquí El elemento discursivo Está ¿No? Está mucho más definido ¿No? Es un discurso mucho más diáfano Mucho más claro ¿No? En la 37 En la 36 Hay un discurso ¿Eh? Al haber un patrón ¿No? Salto una quinta Subo una segunda Bajo una quinta Subo una segunda Salto una quinta Subo una segunda Bajo una quinta Subo una segunda Subo una quinta Subo una segunda Bajo una quinta Y ahora al revés ¿No? Se repite un patrón Es un patrón como más Más complejo De 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 sentir De 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 procesar ¿No? De entender ¿No? Oye Se me repite el agua Un poco más de agua 38 Si Fa Mi Si La Mi Re Fa Mi La Si Mi Fa Si Do Este también Tiene un discurso Bastante claro ¿No? Y sale Vale Entonces Respecto a quintas ¿No? Por ejemplo Mi Si ¿No? Vamos a hacer Mi 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 Si Mi Si Bien Ahora vamos a hacer Si Fa El Si Fa Me sale bastante claro Casi ya se me dibuja Antes de procesarlo En cambio El Mi Si He tenido que procesarlo ¿No? Es lo que os digo De La Mi La Mi Bien Y ahora Yo que sé Mi Si Mi Si Vale Y ahora Sol Do Sol Do Vale Y ahora Mi La Vale Y ahora Mi Si Mi Si Y ahora Desde Do Do Sol Y ahora Desde este Desde este Si Si Fa Vale Y ahora Este Sol Re Sol Re Sol Re Sol La Sol Re Sol La Sol Fa Sol Re Hacer eso de revolotear sobre la nota Y para dar el salto a quinta Sol Sol Fa Mi Sol Re Sol Fa Mi Fa Sol Re Sol La Si Sol Re Sol Mi Sol Re Sol Mi Sol Re Sol Re Sol Mi Sol Re Sol Si Sol Re Sol Si La Sol Re Yo que sé ¿No? Ejercicios así Sol Que está haciendo Si Mi Bien Si Mi Sol Do La Re La Re Y ahora Si Fa Si Fa Y ahora Do Do Fa Vale Y ahora La Re La Re Do Sol Y ahora Si Fa Vale Y ahora Sol Do Va Sol Do No Sol Do Si Vale Bien Vamos a mirar ya Sextas Me parece que eran las sextas Me parece que era la 44 Que me hacía derrapar un poco Y había una cuestión rítmica Que era como ¡Ah! Pero bueno, da igual Vamos a dejarlo Vamos a hacer la 45 Do La Si Venga Do La Si Re Mi Do Re Fa Sol Mi Re Fa Mi Do Si Re Do La Sol Si Do Do La Do La Si Re Mi Do Re Fa Sol Mi Re Fa Mi Do Si Re Do La Sol Si Do Do La Sol Fa Mi Do Si La Sol Mi Re Do Re Re Fa Sol La Si Re Fa Mi Fa Sol Si Do 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 La Sol Fa Mi Do Si La Fa Mi Fa Si Do Mi Fa Sol Si Do Si Sol Fa Mi Fa Si, la, fa, mi, re, mi, fa, la, si, do, mi, fa, sol, si, do. Fíjate esta que rápida la puedo hacer, ¿no? Si, sol, fa, mi, do, si, la, fa, mi, re, mi, fa, la, si, do, mi, fa, sol, si, do. ¿Ves? Incluso igual los silencios me dan tiempo a pensarlo. A pensar la nota que estoy leyendo. Pero fíjate cómo está. Pam, 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 pam. ¿No? De hecho. ¿Podríamos hacerlas desde la puerta de atrás? Bueno, ya miraremos desde la puerta de atrás. Vale, vale. Que ya lo comentamos en las últimas sesiones como otra estrategia, ¿no? En vez de cantar la melodía, que ya sabes de memoria, y decir las notas. Pero sin mirar la partitura, ¿no? Es como... En fin. Pero bueno, vamos a hacer otra vez esto. Do, la, do, la, si, re, mi, do, re, fa, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, do, si, re, do, la, sol, si, do, do, la, sol, fa, mi, A ver si puedo hacer tan rápida esta como esta. Vamos a hacer primero esta y luego esta. A ver si la salgo igual de rápidas. Si, sol, fa, mi, do, si, la, fa, mi, re, mi, fa, la, si, do, mi, fa, sol, si, do. Y ya está. Do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, re, re, fa, sol, la, si, re, mi, fa, sol, si, do, re, do. Bueno, está unido, ¿eh? Bastante bien. Vale. Y la 48, venga. Do, mi, do, mi, do, mi, si. Do, mi, do, mi, si. No. Ah. Do, mi, do, mi, do, mi. ¡Buah! ¿Qué estaba haciendo? En fin. Do, mi, do, mi, do, mi, do, si, re, si, re, fa. Ya, ahora ya he encontrado la melodía en mi archivo. Y ahora lo que voy haciendo es... Voy a ejecutar esa melodía y en cada nota pondré el nombre de la nota que voy viendo aquí. Porque si lo tuviera que hacer en memoria, no lo podría hacer. Si lo hiciera sin mirar la partitura... Do, mi, do, si. Sin mirar, ¿eh? Sin mirar. Do, mi, do, si. Re, si, re. Fa, re, do. Mi, do, mi. Do, mi. Esto es la puerta de atrás, ¿no? Esto que estoy haciendo ahora es la puerta de atrás, ¿veis? O sea, voy a ejecutar la melodía que ya conozco. Que me sé de memoria, pero voy a tratar de llamar a cada nota por su nombre, ¿no? Sabiendo que empiezo con do. Do, mi, do, si. Re, si, re. Fa, re, do. Mi, do, mi. Mi. Sol, mi. Mi. Mi, sol, mi, re. Fa, re, do. Mi, do, si. Si. Re. Si. Re, si, la. Do, la, si. Y ahora hace... Ahora es la trampa de la pieza esta. Si. Si. Mi. Si. Mi. Si. Mi, si. Do, la. Sol. La. Do, la, fa. Es un fa. Do, la, fa. Do, la, fa. Y ahora no sé cómo sigue la melodía, a ver. Do, la, fa. Do. La. Mi, fa. Do. La, mi, fa. Re, fa. Sol, mi, sol, fa. Re, si, do. Vale. Bueno. Ah, da que pensar, ¿eh? ¿Veis? Esto de hacer... Trabajar la lección desde la puerta de atrás. Decir, vale, ya me la sé de memoria. No sé, pues ahora entona la melodía, sin mirar la partitura, y pone el nombre en las notas. Esto incluso se puede trabajar mientras fregan los platos, por ejemplo, o barres la casa. Yo qué sé, o estás poniendo tornillos en un sitio. Ah, hostia, voy a leer la melodía aquella. O sea, estrategias, ¿eh? Estrategias de... Para... Para aprender, para seguir trabajando incluso fuera del horario establecido. Como, venga, voy a leer partituras. Vale, vamos a leer así salteados. Por ejemplo. Do, mi, mi, do, mi, do. Hostia, he hecho una partitura, tío. Mi, la, mi, do. Vale. Si, re. Vale. Sol, mi. Vale. Sol, mi, sol, la, sol, mi, sol, la, sol, mi. Sol, fa, sol, mi, fa, sol, mi. Sol, la, si, sol, mi, sol, fa, mi, sol, mi. Sol, mi, sol, mi. Sol, mi, sol, mi, sol, mi. No, venga, eso, eso, eso. Escuchadlo. Taladrar a la cabeza con ese intervalo, ¿no? Do. Do, la, do, la, do, la. Do, la, do, la. Do, la, sol, mi. Vale. Si, re. Si, re. Si, re. Si, re. Yo qué sé. Vamos a hacer... Mi, do, mi, do, mi, do. Otra vez que he vuelto a hacer... Cuando he hecho mi, do, otra vez he vuelto a hacer lo mismo que antes, ¿no? Porque busco la resolución del mi al la. Busco resolución desde el mi. No es un mi. No es un sol, Jordi. Es un mi. Pero claro, la resolución... Claro, es que el mi es el dominante del la. Bueno, en fin. Mi, do, mi, do, mi, do. Claro, es que además es una sexta. No sé por qué busco la resolución desde el mi, ¿no? Resolución rollo cadencia armónica perfecta, ¿no? Bueno, una cuarta justa. No, cadencia no, pero bueno. Dominante tónica, ¿no? Aquello... Venga, va. Otra vez. Venga, otro. Fa, la, fa, la, fa, sol, fa, la, fa, mi, re, fa, la, fa, sol, la, fa, la, fa, la. Vale. Sol, mi, sol, mi. Vale. Re, fa, vale. Si, re, si, re. Sol, Si Sol, Si La, Fa La, Fa Y yo que sé Mi, Do Mi, Do Que es sexta menos, venga, vale Bueno, pues venga, vamos a hacer rápidamente Vamos a las séptimas ya Séptimas Uf, con la tontería, hemos estado casi media hora Con esto de los intervalos, ¿no? Do, Si Do, Si, Do Re, Mi, Re, Mi, Re Fa, Sol, Fa Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re Do, Si, Do, Si Si, Do, Si, Do Otra vez Do, Si, Do, Re, Mi, Re Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re Do, Si, Do, Si, Do Si, Do, Si, Do Si, Do Si, Do Este intervalo me sigue sonando rarísimo Si, si, do, si, do Si, do, si, do, si, do, si, do Vale, 53 La, si, do, si, do Re, mi, re, mi, fa, mi Re, do, re, do, si, la, si, do La, si, do, re La, si, do, re, si, do La, la La, si, do, si, do, re, mi, re, mi Fa, mi, re, do, re, do, si, la, si, do Vale Vamos a hacer otra vez esta Do, si, do, do, si, do Re, mi, re, mi, re, mi Mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, re, do, si, do, si, do, si, do. Y la otra. La, la, si, do, si, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, do, si, la, si, do. Vale, y así intervalos a nuestra ola. Do, si, mi, re, mi, mi, re. Vale. La, si, vale, y este. Do, re, mi, fa, mi, fa, do, si, desde el mi, re. Mi, re, mi, fa, mi, re, mi, re. Mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, fa, sol, mi, re, mi, fa, sol, mi, re. Bueno, vale. Venga, hacemos una vez más estas. Do, si, do, re, do, si, do, re. ¡Ah! Do, si, do, re, mi, re, mi, re, mi, fa, sol, fa. Mi, re, mi, re, mi, re, do, si, do, si, do, si, do. La, si, do, si, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, do, si, la, si, do. seguramente que cuando estoy ejecutando los intervalos ¿no? cuando reconozco es curioso ¿no? se están activando unas cosas y cuando reconozco el patrón se activan otras ¿no? interesante sería, a ver qué demonios pasa en el cerebro cuando cuando haces cuando de repente, ah es esto clic ¿no? o pasas a hacer una melodía clic y seguro que no es lo mismo cuando estás atento a un patrón y estás trabajando a través de un patrón fijándote en el patrón seguramente que no es lo mismo que cuando estás ejecutando la melodía que ya conoces cuando estás activando la memoria, le das al play y por supuesto no debe ser lo mismo cuando estás leyendo realmente lo que tienes delante de las narices y procesando todos los intervalos, los nombres, las notas entonación, ritmo, todo eso ¿no? ahí, hostia, que había un silencio de corchea aquí, no, bueno, bueno a ver, hay una a la 55 por ahí que estaba suelta venga mi, sol, do, re, si, sol mi, do, la, fa, mi, fa no, mi, sol, fa, si, do fíjate, eh, lo estoy haciendo de memoria y esto es mi, sol, yo he hecho mi, fa no, no, es mi, sol pero lo he ejecutado bien porque la melodía ya me la sé mi, sol, mi, sol do, re, si, sol, mi, do, la, fa mi, sol, fa, si, do fa, si, do ey, cuidado con esto, eh rítmicamente, eh negra y seguida y blanca no hay silencio ya, eh mi, sol, do, re, si, sol mi, do, la, fa, mi, sol, fa, si, do fa, si, do claro, eh por eso está marcada ya me acuerdo yo y había una más la 60 y algo la 60 y algo o la 64 bueno, con calma do, re, sol, la, re, do la, sol, do mi, re la, fa, mi, re, do cuidado, cuidado do, re, do, re sol, la, re, do la, sol, do mi, re, la, fa, mi, re, do do, re, sol, la, re, do la, sol, do mi, re, la, fa, mi, re, do la, fa, mi, re, do la, fa, mi, re, do do, re, sol, la, re, do la, sol, do mi, re, la, fa, mi, re, do vale bueno, pues volvemos a la uff, siendo la hora que es vamos a hacer desde la 90 directamente vamos a hacer desde la 90 y pararemos ya y pararemos ya ya habremos hecho nuestra horita de solfeo que bien venga vamos a ello do con metrónomo vamos a ponerla 145 de momento venga do mi, sol, do do, si, la, si, re si, la, sol, do si, do, mi, re, do re, la, si, do, re, do sol, si, la, re, sol do, mi, la, sol, fa sol, la, mi, mi, do la, mi, si, la mi, sol, do sol, la, do mi, do, re, do vale, 91 sol, la, la, sol sol, do, mi, sol, fa mi, sol, la, do re, si, sol do, mi, sol mi, 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 re si, fa, mi, si, si, do re, do, la, fa re, fa, si, la, mi, re do vale vamos a hacer la 92 a ver do mi, la, sol, fa sol, si, sol mi, si ah, que se me ha puesto aquí eh, eh, eh se me ha puesto aquí algo un momento venga, otra vez mi, la, sol, fa sol, si, sol mi, si, re, do mi, re, do la, re, mi, sol si, la, sol mi, mi, si si, re, do mi, do si, mi, mi, la la, re, do la, do re, fa, si, la, sol si, mi, re, do 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 me he venido un poco abajo pero bien do sol, la, do mi, si, la, sol fa mi, sol, sol, si, mi mi, sol, si, mi, la, sol sol, si, re, do sol, fa, fa mi mi, si, si, mi, do la, sol, si sol, mi sol, la, do mi si, la, sol fa, mi, sol do mi la, mi do re, do vale, 94 do mi sol la la mi sol do mi mi do sol la si do re mi re la si re do si mi la sol re mi fa sol la mi re mi he cantado este regomundo vamos a apuntar esto vamos a poderlo bien sol vamos a hacerlo bonito hombre sol re mi fa sol la mi sol fa la re mi re sol la do re la do re mi fa la si do re fa sol la do si mi re re do la fa re mi do do mi sol sol la la mi sol do do mi mi do fa mi re la fa re mi si re do la fa do mi re do do vale vamos a la 95 metrónomo a piñón a ver cuánto sale hoy 2 95 venga a ver si sale 2 95 y do sol mi do si la la fa re do vale bien 140 y vamos a bajarlo 130 a ver qué pasa si la 96 y la 97 somos capaces de hacer bueno 120 va venga vamos a ir do do y do si la si sol la sol pa mi re mi do re do si la si mi la sol fa mi do re do si do esta ya empieza a estar muy clarita eh mi re fa la sol mi sol do re mi si re re do la fa re sol sol do fa mi re do mi do la re mi re sol sol la la sol re si la sol mi do la sol si re fa mi re mi fa la mi re si re do mi si la fa sol mi re do calderón bien eh que bien este intervalo de la re ahora bien la re la re la re ay bueno pero que me lo había hecho ahora me he equivocado bro la re mi do la re mi do la mi do la re bueno oye voy a intentar hacerla voy a intentar hacerla la 98 así no es muy larga ligadura bueno vamos a ver que pasa sol do sol si vamos a apuntar vamos a apuntar esto a ver sol do si do la re do la si do mi re si la la fa re do esto esto está chupado vamos a marcarla como que la hemos empezado ya y ya está pero bueno no parece que que vaya a tener mucho oye suponemos un momento con la 99 o que venga vamos a intentar la 99 también venga sol do sol la porque fíjate que la 98 la he hecho a saco eh y bien eh a ver la 99 sol do sol la re si bueno no puedo hacerla tan rápido sol do sol la re si la sol mi si mi mi si mi si re do mi la mi la mi la sol si do re mi mi si mi re si sol la sol mi re si sol la sol do re mi mi la sol fa re fa la mi re do mi 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 do do mi si do va vamos a hacerlo otra vez oye pues bien venga va otra vez sol do sol la re si la re no re si la la re claro corta justa sol do sol la es que este la lo había ejecutado mal antes creo otra vez sol do sol la re re si re si la sol mi si mi si re do mi la mi la re do mi la sol si do mi mi la sol si do re bien vale mi re si sol la sol do re mi mi la sol la sol fa re fa la mi re do mi si do este intervalo de aquí cuidado bueno pues entonces la 99 también la estamos haciendo así que vale bueno pues hemos tenido contacto con la 98 y la 99 bastante prometedor por cierto salimos del aula del aula de trabajo ya bien pues nada ya tenemos otra horita de solfeo aquí acumulada nos quedan menos para las 10.000 van 48 creo con esta y bueno pues gracias a los que os habéis pasado y a los que os paséis en diferido y poco más que decir nos vemos en Tokio com y y y y y y y